Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de TVO Higgins, el noticiero de la Intendencia Regional, donde revisaremos las noticias más importantes ocurridas en los últimos días a través de las pantallas de Secta Visión. Me encuentro en la Feria Emprendimiento 2015 de Cercotec, que este año tiene como motivo central el desarrollo de la Copa América en nuestro territorio. Y desde este lugar comenzamos nuestro programa especial, que revisará las principales actividades de esta fiesta continental de balompié, que se desarrollará en la ciudad de Rancagua. Y para iniciar, recordamos la ceremonia de lanzamiento de las actividades en torno a la Copa América 2015, que desarrolló el Gobierno Regional en las dependencias de Casino Montichelo, en la comuna de San Francisco de Mostazán. Revisemos todos los detalles en la siguiente nota. En el Salón Maule del Casino San Montichelo, se realizó el lanzamiento de las actividades en torno a la Copa América 2015, que fue encabezado por la Intendenta Morín Contreras y contó con una gran asistencia a autoridades nacionales y regionales, alcaldes, concejales, dirigentes deportivos, consejeros regionales, representantes de la comunidad, el Cónsul de Colombia y medios de comunicación. El lanzamiento tuvo como objetivo entregar una serie de actividades que se van a realizar en distintas comunas en Dojín para hacer partícipa la comunidad de la fiesta del balompié continental, haciendo eco de la política de la presidenta Michelle Bachelet de mayor cercanía con las personas, igualdad de oportunidades en eventos artísticos y deportivos. La jornada comenzó con la obertura de la agrupación Sueños de Coltrauco, para posteriormente dar paso a la firma de un convenio público-privado entre el gobierno regional, el Casino San Montichelo, para desarrollar actividades en conjunto con motivo de la realización de la Copa América 2015. Agradecerles a todos por habernos acompañado en este lanzamiento regional de la gran fiesta que será en nuestro país la Copa América. Hoy agradecer a San Montichelo que nos ha recibido para hacer este lanzamiento regional y por supuesto al dueño de casa, al dueño de la sede de Rancagua, al alcalde Eduardo Soto, con quien hemos estado trabajando, no solo de las actividades propias en la comuna, sino que lo que hoy hemos querido mostrarle a la región, es que tendremos varias actividades en donde niños, jóvenes y adultos podrán sumarse a esta gran fiesta deportiva. Nosotros estamos parte del Montichelo, parte de la Copa de América, nosotros tenemos algunos eventos sobre la Copa de América, por ejemplo, nosotros tenemos la RAI de la Copa de América aquí y también nosotros ayudamos con la sexta región, con la persona, los niños en la sexta región. Bueno, no me queda más que felicitar a las autoridades regionales por este evento de lanzamiento de la Copa de América, la verdad es que esto grafica no solo la rigurosidad, la perseverancia, sino que además el compromiso que existe en los distintos actores es que están vinculados a este torneo. Durante la jornada, la intendente aplicó una serie de actividades programadas para la Copa América 2015 que buscan acercar la fiesta del fútbol a la comunidad regional. Entre ellas se encuentra el concurso de cuentos 90 minutos, 90 palabras, y el de dibujo 90 minutos en color, enfocado a estudiantes de educación básica y media. También se va a desarrollar un campeonato regional de fútbol de municipios y dos torneos de baby fútbol, uno escolar y otro con reclusos del sistema penitencial, además de una clínica deportiva para niños en situación de discapacidad, entre otras actividades. En la jornada también fueron presentadas las candidatas a reina que representan a Ecuador, Venezuela, México, Colombia y Chile, de las cuales saldrá la soberana de la región de O'Higgins para este torneo y mis simpatías. Yo, el estar parada en un país que no es el mío, el que también Chile me ha recibido, me ha acogido perfectamente bien, yo los quiero mucho, como decía en la entrevista anterior, así que feliz, contenta porque voy a conocer a mucha gente, voy a ampliar mi círculo de amistades también. Encuentro que es un momento en el cual debemos compartir entre países hermanos, más que todos los que vamos a participar acá en la región, en Rancagua, pero es como un momento para conocernos y disfrutar. Me parece genial el concurso o la actividad que han realizado, porque fuera de eso están uniendo los países y eso es algo muy bonito, porque igual le están dejando de lado, por decirlo así, la rivalidad, porque independientemente de todo, es un juego. Estoy con muchas emociones, muy contenta, con todas las ganas de hacer full campaña para que todos voten. Encuentro que es el momento que Chile empieza a tener todos los premios, de la Copa a la Reina. La votación por Miss Copa Región Dojín, que comenzará este lunes 18 de mayo, será a través de las páginas www.alibertador.cl y www.montichelo.cl, mientras que la elección de Miss Simpatía será por votación de los periodistas locales, nacionales y extranjeros que van a cubrir la Copa de la Región. Me encuentro al interior de la Feria Emprendimiento Cercotec 2015 y desde este lugar les comento que el cine no quiso quedar fuera de este festejo regional, donde la semana pasada realizó dos documentales de Chile y Colombia, los que fueron presentados en el Teatro Regional de Rancagua. Veamos la siguiente nota. Una jornada cultural en torno a la Copa América 2015 se dio en el Teatro Regional de Rancagua, donde fueron exigidos los documentales El Parra Menos Parra y El Viaje del Acordeón, realizaciones que ahondaron en realidades de artistas sudamericanos. Durante la jornada estuvieron presentes representantes de la tercera edad de diversas comunas, como también alumnos de colegios Rancaguinos, quienes disfrutaron de la jornada de cine latinoamericano. Algo emocionante, bonito. Igual felicité al joven que hizo la película también. Felicito a toda la autoridad que los invitaron, les deseo mucha suerte y esperamos que se vuelva a repetir la invitación para acompañarlos. Muy lindo, muy emotivo, precioso. Bonita, sí, nos entretuvimos harto, sobre todo con los parras. Se me hizo un evento súper bonito e importante, porque el conocer un poco más de la cultura colombiana, obviamente de conocer más a fondo la raíz, lo que uno desea musicalmente, a mí me emocionó, bueno, yo me dedico a la música también, entonces fue muy emocionante ver cómo uno tiene que luchar tanto para conseguir algo, fue muy muy bonito y que, bueno, ahí lamentablemente la gente que no pudo venir se la perdió porque es muy muy interesante. El viaje del acordeón relata la vida de tres músicos colombianos que realizan un viaje a Alemania para tocar su música junto a una orquesta. Mientras el parra menos parra, el director nacional, Jorge Catoni, cuenta la historia de vida de Oscar Parra, el hermano menos conocido de la tradicional familia chilena. Ya llevamos un año desde que lo lanzamos y se ha exhibido como cerca de 40 lugares y estamos con una etapa de seguir mostrándolo en festivales, o en universidades, liceos, o sea, en realidad donde se pueda exhibir eso. De ahí vamos a ver qué hacemos el próximo año, o sea, si lo dejamos libre para que se vea en la web o, no sé, o sacamos un DVD, también veremos. La actividad cultural tiene como marco la Copa América 2015 y buscó llegar a diferentes públicos de la región para que se unan a esta fiesta regional. Las personas han estado muy contentas hoy de tener la oportunidad de conocer un documental de Colombia, de una muy buena factura, muy entretenida la historia. El conocer una cultura desde este prisma ha sido bien valorado. Y por otro lado, conocer la historia de otro de los grandes parras, con tanta gracia, picardía, con la historia de lo que es el circo. Pero todo esto en un marco de fútbol es insólito. A las personas les sorprende, pero lo han tomado de muy buena forma. Tenemos público que está muy interesado en poder participar de estas actividades que se enmarcan dentro de la Copa América y también de las iniciativas que ha tenido el gobierno regional junto con el consejo y otros servicios para acceder a bienes culturales como estos dos documentales que son muy interesantes y que nos ayudan a compartir también costumbres y formas de vida de otros países, especialmente de los que están involucrados en la Copa América. En las próximas semanas van a continuar las actividades ligadas al Torneo Continental, haciendo partícipe a la comunidad de las celebraciones en diversas materias deportivas y culturales. Seguimos en la Feria Emprendimiento 2015 organizada por Cercotec y me encuentro en el stand de la señora Edith Franco con sus productos aceitunas Dilsic. Y desde este lugar les cuento que las colonias residentes de Ecuador, Venezuela, Colombia y México se reunieron hace unos días en la Gobernación Provincial de Cachapual, donde tuvieron su especial fiesta en torno a la Copa América. Revisemos los detalles en la siguiente nota. Extranjeros de Venezuela, Colombia, México y Ecuador, residentes en la región, dieron vía al Día de las Colonias, actividad organizada por el Gobierno Regional y la Gobernación de Cachapual en torno a la Copa América 2015. La jornada comenzó cuando la Intendenta y el primer cónsul de Colombia fueron detenidos en su trayecto hacia la gobernación por parte de Bernardo Higgins, quien junto a su comitiva saludó a las autoridades y les explicó parte de la historia de la batalla de Rancagua. La gobernadora recibió a las autoridades con un esquinazo y los invitó a participar del acto central en el cual se presentó el balén folclórico municipal de Rancagua en la parte artística y los residentes extranjeros con stand donde mostraron sus comidas y artesanías típicas de sus respectivos países. Ha sido una gran actividad, inclusive yo creo que ha resultado mucho mejor de lo que le habíamos soñado. La idea de poder reunir a las cuatro colonias que van a jugar sus partidos acá en Rancagua ha sido una gran experiencia con baile, con mucha alegría, con la idiosincrasia de estos cuatro países, pero además también de nuestro Chile. La posibilidad de demostrar nuestro baile nacional, el ver cómo Bernardo Higgins ha mostrado la historia de este Rancagua al vicecónsul que nos acompañó de Colombia. En fin, creo que todas las actividades que nos hemos propuesto realizar para que esta Copa América sea una fiesta regional han ido desarrollándose de una muy buena manera. Dentro de la planificación que se hizo de parte del gobierno regional estaba esta actividad contemplada con las colonias que participan en la Copa América acá en la región de O'Higgins y nos dieron esa misión de organizar esta actividad donde lo hicimos con mucho compromiso, con mucho cariño y con mucho respeto por estas colonias porque esta gobernación realmente tiene que ver todo lo que tiene que ver con extranjería, documentos, se hacen a través de la gobernación. Por lo tanto, tenemos una relación directa con ellos y es así, como yo mencionaba, que también estamos trabajando dos proyectos importantes que tienen que ver con la modernización de las gobernaciones, proyectos innovadores que nos van a permitir conocer la realidad de los extranjeros en la provincia de Cachapuá. Yo creo que nosotros estamos felices. Este evento es súper bien, muy organizado. Y para nosotros y parte de organizado de este evento es súper, súper bien. Es súper importante para la región 6 y también por San Monticello. En la oportunidad, los representantes de las colonias mostraron sus productos a las autoridades y a la comunidad presente. Venimos ahora a conocer nuestros biscuits, que son muy variados. Podemos degustarlos con salado o con dulce. En este caso, traemos unos porotos refritos y una mermelada de tomate. Unas clásicas galletas de Guanajuato de avena. Bueno, aquí podemos tener plátanos fritos, tenemos café colombiano, arroz con leche, aplastados, buñuelos, almohanas y pan de hornos, que son todos hechos con queso. Asimismo, vienen a conocer sus comentarios respecto al posible ganador de la próxima Copa América. Bueno, porque tenemos el empuje, tenemos las ganas, tenemos el entusiasmo y somos chéveres. Porque somos Venezuela. Con calor, al frío de Chile, vamos a darle con todo el sabor. Porque como México no hay dos, señores. Sí, claro que sí. Esperemos que vengan con todo y que disfrutemos más que nada. Ecuador tiene virtudes en cuanto a agarra, tiene un equipo joven, el cual es luchador y creemos que tiene todas las condiciones para poder salir adelante y dejar bien representado a nuestro país. Colombia debería ganar la Copa América porque es un país que tiene jugadores con mucho potencial y porque todos vamos a estar ahí luchando para poder que se gane la Copa América. La jornada contó además con la presentación de la candidata de México, Maribel Salinas, quien deleitó a los presentes con su gran voz y temas del pueblo azteca. Cabe recordar que la actividad estuvo encabezada por la intendenta Morín Contreras y la gobernadora Miren Chubeitia y contó con la presencia del primer cónsul de Colombia, John Gómez, el senador Juan Pablo Letelier, el alcalde Eduardo Soto, Seremis, director del servicio, las candidatas a Miss Copa Región de O'Higgins y el gerente del casino San Monticello, Chaco Pretorius. Al final de la jornada, el mismísimo Bernardo O'Higgins le dio la bienvenida a la región, a los extranjeros presentes. En el cargo del general que me convoca este día, le doy la más cordial bienvenida a todos los equipos, esta justa deportiva que es no menor, no olvidando que Latinoamérica es una libre y nuestra. Me parece fabuloso que el nivel de convocatoria de los ciudadanos y ciudadanas de esta región y de Rancago específicamente, se tomen el estadio, este estadio histórico también, que ha sido mundialista también, se lo tomen. Es nuestra fiesta, tal como dijo la intendenta, es una fiesta deportiva. Y en pleno corazón acá en la Feria Emprendimiento 2015, organizado por Cercotec, nos vamos a nuestra primera pausa. Espérenos, ya volvemos. Cuatro campos deportivos de primer nivel que funcionarán como centros de entrenamiento de las selecciones de fútbol que visitarán la región en el mes de junio. Fueron construidos con el financiamiento del gobierno regional. Más de 3 mil millones de pesos de inversión que quedarán en la ciudad de Rancagua y la región, luego de terminar la fiesta del balompié americano. No te quedes fuera de la cita. Vive la Copa en O'Higgins. Es una invitación del gobierno regional. Más de 8 mil millones de pesos destinó al gobierno regional de O'Higgins para remodelar el actual estadio El Teniente de Rancagua, escenario que en pocos días más recibirá la cumbre continental del balompié americano. Colombia, Ecuador, México y Venezuela medirán sus fuerzas en este estadio, dándonos la oportunidad de vivir un momento único y especial en la historia del deporte regional. No te quedes fuera de la cita. Vive la Copa en O'Higgins. Es una invitación del gobierno regional. Colombia y Venezuela serán dos selecciones que estarán disputando uno de los encuentros en el torneo más antiguo del mundo en nuestro estadio, El Teniente de Rancagua. Para vivir esta gran actividad continental, el gobierno de O'Higgins ha preparado una serie de actividades para que toda la región sea parte. Para más información visita nuestra web www.dellibertador.cl No te quedes fuera de la cita. Vive la Copa en O'Higgins. Es una invitación del gobierno regional. Seguimos al interior de la Feria Emprendimiento organizada por Cercotec y me encuentro con el artesano Juan Vera, quien tiene una trayectoria de 40 años y es de la comuna de Chimbalongo. Muchas gracias, don Juan. Muchas gracias. Y desde este lugar les cuento que los adultos mayores también tuvieron su celebración en torno a la Copa América y lo hicieron bailando en una multitudinaria actividad realizada en el gimnasio Hermógenes Lizana en la ciudad de Rancagua. Conozcamos todos los detalles a continuación en el siguiente reporte. Adultos mayores provenientes de diversas comunas de la región participaron de la fiesta Bailando la Copa en O'Higgins, actividad desarrollada por el gobierno regional en torno a la Copa América 2015. Durante la jornada, parejas representantes de cada una de las comunas participaron en una entretenida competencia de baile, mientras sus respectivas barras les alentaban desde las tribunas. Celebrando la Copa América también los adultos mayores han tenido su espacio de celebrar con una competencia de baile esta fiesta deportiva. Felicitar a Pichidegua, los grandes vencedores, pero por energía ninguna de las comunas que participaron se quedó. Grandes barras, además de los números artísticos que siempre nos deleitan. Así que, nada más que decir, la fiesta de la Copa América en la región de O'Higgins se vive con toda la pasión y con toda la energía. Nos preocupamos de generar estas jornadas donde ellos pueden recrearse, jornadas de esparcimiento, pues sabemos que nuestros adultos mayores son sujetos activos de derecho y por lo tanto es necesario contar con este tipo de actividades. Así que estamos contentos, bailaron, lo pasaron bien. Ahora lo que nos queda es seguir trabajando por ellos, por un gobierno y para todas las edades, tal como dice la consigna de Senama. Hoy fue un día especial. Vinieron adultos mayores de la provincia de Cachapual. Esperamos, cierto, de poder contar con otro espacio. Creo que esto es como lo que bien nos mandató nuestra presidenta Michelle Bachelet. Es que ellos son sujetos de derechos, es decir, ellos todavía tienen las posibilidades y el derecho a participar y el gobierno tiene, cierto, la responsabilidad de trabajar conjuntamente con ellos. Al final de la competencia, el trofeo se lo llevaron los representantes de Pichidegua, mientras que el segundo y tercer lugar fue para San Vicente y Rengo, respectivamente. Fantástico. No, porque no se lo... No, primera vez que bailamos juntos, no hemos bailado nunca. Feliz, uno lo hace con mucha... Al ver tantos colegas, tantos colegas, las autoridades que están alentándolo a uno dan ganas de bailar y tratar de hacerlo lo mejor posible. Espero que les haya gustado. Para nosotros es un incentivo para seguir en esto. Nosotros tenemos un grupo de teatro con máscara y ahí nos hemos juntado y ahora llegamos a esto, a bailar. Es decir, me dijo, oye, hay que bailar, te inscribí. Ah, bueno, no habíamos bailado nosotros juntos nunca, pero hay que hacer el empeño, si eso se trata, participar. Una jornada de fiesta que demostró la energía de los adultos mayores y su alegría por la llegada de la Copa América a la región de O'Higgins. Seguimos acá en la Feria Emprendimiento 2015 organizada por Cercotec y me encuentro en el stand de Renato Rodríguez de ReciPallet que busca principalmente reutilizar y reciclar madera de pallet. Y desde este stand les cuento que en el paseo de Independencia de Rancagua el fútbol se tomó las calles rancaguinas para hablar de prevención. Las autoridades regionales de diferentes servicios hicieron un llamado a la ciudadanía local y a los visitantes a tomar conciencia y a ser responsable a la hora de las celebraciones en torno a la Copa América. Revisemos todos los detalles en el siguiente reporte. Junto a una mini cancha de fútbol instalada en el paseo Independencia donde se realizaron competencias y juegos deportivos, las autoridades de distintos servicios de O'Higgins entregaron un mensaje de prevención y autocuidado para esta Copa América 2015 que se desarrolla en la región. La actividad que contó con la participación de la gobernadora de Colchagua, Carolina Cucumides, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Fiscalía Regional, la Ceremis de Deportes, Salud y Justicia, Juntos Hernán y Cenadis, entre otras autoridades regionales, informó a los transeúntes sobre algunos tips para la prevención de delitos, además de la prevención de enfermedades, de transmisión sexual y violencia, ahorrando así la seguridad de manera transversal. El llamado del gobierno es al autocuidado. Estos 30 días, bueno, y todos los 365 días del año, pero particularmente respecto a la Copa América, es de estar atento a todas las condiciones de seguridad de los estadios, de las calles. Y el programa de denuncia seguro, el cual yo estoy a cargo, viene a incorporar una ayuda a este respecto, en el sentido de que es un programa que recibe información de carácter delictual en forma total y absolutamente anónima, con el objeto de que esa información sea canalizada al Ministerio Público, entregándose una denuncia bajo nombre y apellido de abogados del programa y del Ministerio Interior, por lo cual se garantiza el anonimato de las personas y se les invita a denunciar. Esta actividad tenía que ver con la prevención, que es el mensaje que nosotros tenemos que entregar a la comunidad, prevenir los delitos, prevenir las agresiones, y también estamos viendo el tema de los eventos masivos, que son ahí liderados por cada gobernación en cada provincia. Llamar al autocuidado, señalar la normativa de nuestro país, que está prohibido y está penado por la ley en la ingesta de bebidas alcohólicas, en la vía pública, y además también llamar a la celebración tranquila, a evitar manejar un vehículo después de haber bebido alcohol. La idea es cuidarnos y disfrutar de esta fiesta. La actividad que tuvo lugar en el centro de la capital regional se inserta en el trabajo coordinado que la Comisión de Seguridad del Gobierno Regional de O'Higgins ha realizado para que esté todo listo, previo a los partidos que se van a disputar en la sede de Rancagua el 14 y 19. Súper entretenida, una actividad entretenida, tranquila, es para venir a divertirse. Muy buena la iniciativa, aparte de que dieron charlas, me parece que es un buen comienzo para integrarnos en esta Copa América que se va a realizar acá en Rancagua. Dentro de las recomendaciones entregadas en la jornada, especialmente para quienes verán el partido fuera de los estadios, se pidió siempre llevar consigo el carnet de identidad. Se van a algún restaurante o espacio al aire libre y lo más cómodo posible o llevar lo estrictamente necesario, evitar las aglomeraciones y respetar a los visitantes de otros países. Seguimos acá en la Feria Emprendimiento 2015 organizado por Cercotec y me encuentro en el stand Frutos Secos con Fites Rossi de la señora Rosa de la comuna de Santa Cruz. Y desde este lugar les cuento que las instalaciones New Clarence de propiedad del ex futbolista Clarence Acuña fue el lugar perfecto para que el ex seleccionado de fútbol realizara una clínica de fútbol dirigida a niños y jóvenes con capacidades diferentes, agregando la inclusión social en torno a la Copa América. Veamos todos los detalles en la siguiente nota. En una clínica deportiva dirigida por el ex mundialista Clarence Acuña participaron niños y jóvenes con síndrome de Down perteneciente al Colegio Miguel Alcángel de Rancagua actividad que fue organizada por el gobierno regional y que está en el calendario en torno a la Copa América. En la cita que se desarrolló a las canchas New Clarence y que estuvo encabezada por la intendenta Morín Contreras el cónsul de Colombia Sergio Bueno y el senador Juan Pablo Letelier los jóvenes participaron de competencias y juegos relacionados con el fútbol y fueron parte de consignas relacionadas con la cita continental. Clarence Acuña y sus dos profesores, acompañantes de los ex jugadores Dojins, Joel Molina e Italo Pinochet animaron a los muchachos para que pasaran una mañana entretenida haciendo deporte, hecho que fue muy bien recibido por los jóvenes y niños quienes llenaron de sonrisas el mencionado complejo deportivo. Siento en el corazón efectivamente que hemos tenido un acierto cuando la presidenta Bachelet nos dice que la Copa América debe ser una fiesta para todos y todas, hemos querido incluir a todos aquellos más vulnerables, aquellos que no tienen la posibilidad certera de ir al estadio y disfrutar de los partidos de Chile o de los distintos partidos de la Copa América. Hoy, en esta actividad, con todo el agradecimiento y el reconocimiento a Clarence Acuña por habernos acompañado y a su equipo, hemos podido ver como una sonrisa franca, una alegría interna profunda de estos chicos con síndrome de Down que han disfrutado cada momento de atención que les hemos dado y han sentido y tienen clarísimo que Chile juega hoy, lo hemos visto en sus gritos de apoyo. Así que sí, definitivamente, la actividad de hoy ha sido la más emotiva de las que hemos realizado en esta festividad de la Copa América. Desde Colombia estamos muy agradecidos por este tipo de actividades que en definitiva han buscado que la Copa América Chile 2015 la vivan todas las personas, todas las comunidades, que llegue a todos los sectores y en especial el acto que acompaño el día de hoy me parece un acto muy hermoso, muy humano, eso es ponerle sentido humano, rostro humano al deporte, por lo cual de verdad que muchas gracias por esta invitación tan especial que va a quedar grabada en mi corazón y en nuestra memoria. La Copa América, por cierto, es un motivo de tremenda alegría para Chile como anfitrión, para la región de O'Higgins ha sido una oportunidad de la inclusión, es decir, incorporar a diferentes actores a esta fiesta y no solamente a los deportistas y no solamente a los que tienen los recursos para pagar una entrada al estadio. Ayer o anteayer con personas que están privadas de libertad, hoy con niños en esta cancha de Rancagua, niños que tienen habilidades especiales y que los incluimos, mañana serán aquellos que ya están con varios abriles, los adultos mayores con fiestas, también los que son los productores de nuestra región, esta es la región que cree que esta fiesta es para todos y es la única región que yo he visto que hace una inclusión efectiva de todo en esta fiesta de la Copa América. En la oportunidad, los profesores de la jornada se mostraron contentos con la clínica realizada. Contento, realmente estas son, la actividad que a uno le gusta hacer es algo recíproco porque realmente siente mucho cariño por parte de los niños, uno se da cuenta que como tú le dijiste son capacidades diferentes pero son niños totalmente normales, con sentimiento, con actitudes y solamente uno tiene que tratar a través del deporte bajarle un poco la intensidad o la forma, pero creo que el deporte o el fútbol te da una herramienta significativa para poder trabajar con ellos, ellos realmente tienen una muy buena aceptación, tienen una muy buena recepción y participación total y a través del deporte también uno va conociendo las diferentes características que tiene cada uno, así que bueno, nos encontramos bastante, fue una mañana bastante lúdica, fue una mañana bastante bonita y yo creo que al final de todo esto los beneficiarios van a ser ellos. Me enriquecí, me llené de mucha energía de ellos, creo que ellos son un valor importante acá, nosotros como profesores tenemos métodos para trabajar con ellos y me sentí muy bien, creo que yo les vi la cara de ellos de alegría que tenían en los juegos que nosotros les hicimos y estaban fascinados, así que no querían que terminara, ojalá que se sigan haciendo estas actividades porque ellos necesitan un espacio y necesitan entretenerse también, así que para nosotros como profesores, como edfutbolistas, los sentimos enriquecidos y ojalá que sigamos haciendo estas actividades. Es una iniciativa linda, una nueva experiencia, nosotros, bueno yo tengo la fortuna de trabajar en O'Higgins, pero nos invitó Clarence a esta actividad y bueno, vinimos con gusto, lo pasamos súper bien y bueno, uno dice siempre ver la cara de los niños de felicidad, de alegría, a uno lo pone contento. Los padres y los personeros de la fundación Down de Rancagua agradecieron que se hayan incorporado sus jóvenes en las actividades de Copa América. Muy contento, es cosa de que usted haya visto, que se dio la reacción de cada uno de los niños, sobre todo a los mayores, se le agradece mucho. A todos ustedes también, por habernos tomado en cuenta, haber sido el colegio beneficiado, en que les haya dado el tiempo de jugar con ellos, de participar, genial. Para nosotros es sumamente importante la inclusión, o sea que aparte de la inclusión laboral, es importante esta inclusión en que las autoridades consideran a los niños con capacidades diferentes y los integran en los eventos que ellos hacen. Para nosotros, eternamente agradecidos de lo que está haciendo la señora Intendenta y los seremis que corresponden. Sin lugar a dudas, esta fue la actividad más emotiva en torno a la Copa América, porque ver la sonrisa de un niño o joven no tiene precio, sobre todo la de estos muchachos que se animaron para vivir un momento único de la cita continental. Seguimos acá en la Feria de Emprendimiento 2015, organizada por Cercotec, y me encuentro en el stand de Cristiano Izquierdo, productor local de cerveza de acá de la ciudad de Rancagua. Durante todo este programa especial, hemos mostrado las diferentes actividades que se han desarrollado en los stands de la Feria de Emprendimiento 2015, organizado por Cercotec, que se realizó el fin de semana pasado a un costado de la Intendencia, y que próximamente lo hará entre el 19 y 21 de junio. Para conocer más de esta feria novedosa, revisemos la siguiente nota. Con la presencia de autoridades regionales encabezadas por la Intendente Amorín Contreras, se llevó a cabo la ceremonia que dio inicio oficial a la Eje de Emprendimiento Copa O'Higgins 2015, muestra organizada por el gobierno regional, junto a Cercotec, Cernatur y el Consejo de la Cultura y las Artes. Esta feria de microempresarios enmarca en el programa de promoción y canales de comercialización del Servicio de Cooperación Técnica Cercotec, que este año fue financiado a través de un proyecto con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Cultura, Deporte y Seguridad Pública del gobierno regional, que contará con más de 50 expositores de la región durante los dos fines de semana que se celebran los partidos de Copa América en Rancagua. Como hemos manifestado en varias oportunidades, el gobierno regional en conjunto a la Municipalidad de Rancagua hemos generado una serie de actividades con la finalidad de hacer esta fiesta regional, que no solo sea en nuestra sede en Rancagua, sino que toda la región la viva. Y en particular hoy lo que estamos haciendo es traer artesanos, podemos traer personas que hacen vino artesanal, cerveza artesanal, hay una degustación también de platos típicos que pretenden mostrar lo mejor de nuestra región a los turistas tanto nacionales como extranjeros. Esa es la gran actividad de hoy, es nuestra inauguración, estará durante todo el fin de semana, así que los dejamos invitados y estará este fin de semana, viernes, sábado y domingo, y también el próximo con el último partido que vamos a vivir aquí en nuestra capital regional. Bueno, esta feria surge en el marco de la Copa América, nosotros con la Intendencia, Ciertos, Cernaturi y Cultura, pretendíamos hacer algo que fuera atractivo para los turistas, no solamente internacionales, sino también nacionales. Y a través de esta expo estamos tratando de mostrar un poquito de nuestras tradiciones de la región, tenemos 50 emprendedores que están exponiendo lo mejor de la región de Ojigis, con productos de muy alta calidad y también a precios que están totalmente exequibles para las familias. Los emprendedores dieron a conocer sus presentes y comentaron por qué la comunidad debe asistir a comprar sus productos. Mis aceitunas son aceitunas de azapa, del valle de azapa en Arica, que está sacando la denominación de origen, así que estamos trabajando por el sello de origen. Nosotros las producimos en Arica y las procesamos acá en Rancagua para el gusto de la zona central, que es totalmente distinto al gusto de la zona nortina. Aquí yo tengo realmente sunturón, llaveros, aritos, sombreros. ¿Por qué tiene que venir acá? Porque esto, bueno, yo lo tengo porque es bueno, lo hago yo, por mis manos, y todo legítimo, aquí no hay nada de plástico y todo bueno. En este local tenemos postres caseros, de los que hacía la abuelita, tenemos mariscal, ceviche, todo es casero. Punto uno porque es hecho en casa, me refiero a hecho en casa, la receta de la casa. Punto dos, impecable. Punto tres, delicioso. Y punto cuatro, atiendo yo, pues. La Expo Emprendimiento se va a realizar durante los fines de semana del 12 al 14 de junio, desde las 10 a las 21 horas, y al fin de semana del 19 al 21 de junio, en el mismo horario, y estará ubicada al costado de la Intendencia Regional. Y con las candidatas a reina de la Copa América 2015, de Ecuador, Colombia, Chile y México, estamos terminando un nuevo programa. Recuerde votar por las candidatas a reina a través del portal www.dellibertador.cl. Además, aprovecho de invitarlos a que nos sintonicen el próximo lunes, a contar de las 22 horas, con las pantallas de Sexta Visión. Recuerde revisar esta y otras noticias en nuestro canal en YouTube. Soy Andrea Rosso, conductora de TV O'Higgins, y que tengan una excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!